hola qué tal espero se encuentren muy bien realicé unas compras en abón estos son tres aceites esenciales este es limonero este es cítricos y este es pino bosque yo había pedido solamente este sino que él a la distribuidora le llegaron estos temas y pues me los dejó los este venía en el catálogo en 100 pesos y pues ya me los dejó en 200 por los tres me dijo que se los quería y pues dije que sí entonces me los dejó 200 por los tres este es un difusor esos aceites pero quiero pues para este es un difusor y pues también aparte se hace luz o sea se hace lámpara y también se hace un ventilador pues ya sin el empaque este es el difusor aquí es para cargarlo pues a la luz esto es el ventilador y éstas para la lámpara un equipo se aprende que se tomó un costo de 400 pesos el difusor y también pues había una promoción a la distribuidora pues tener una promoción de unos productos de año este es un limpiador facial con concentrado de carbón y el grasa mixta pues era este producto que es de 150 gramos también era esta crema no es una crema año de 30 30 años en adelante tiene el filtro protector solar de 25 es de 50 gramos de poder la presentación más grande esta es la crema de noche es de 50 gramos también de 30 años más esta mascarilla aclarante de 75 gramos también de la línea año también el paquete venía este es una mascarilla purificante también de la línea año es aclarante no esto es de arcilla arcilla más marcha en 75 gramos también y también está no sé que es de la misma de esta verde el paquete tuvo un costo de 600 pesos la verdad está bien porque a veces es las pruebas cremas están hasta 300 pesos pero pues rinde mucho me lo dicho aquí yo son las que yo utilizo este pues lo voy a utilizar este paquete lo utilizar hasta que se me acaba esta crema en la verdad sale muy bien pero no necesita la consistencia es un poco espesa pero no te dejan la piel grasosa ni saca granos y esto a mí me duran como unos seis meses este la crema la utilizan esta por las mañanas esta es la que es pues de día trae filtro protector solar también es que es de 25 y utilizan muy poquita rinde demasiado mucho 20 bastante el empaque está bien resistente entonces éstas yo me los llevo a los viajes y pues no no se vacía o sea no no se tira y el empaque pues muy bueno excelente calidad también tengo aquí la que es de noche también esto me adora mucho igual que ésta pues para la pura noche también pues esta consistencia es un poco más pesadita que esta que la de día pero no te dejan la piel grasosa se absorbe bien rápido y utilizas muy poquita cantidad no es necesario ponerse tanto rinde mucho está muy bueno eso es a partir de los 30 mire también me encargué otro paquete pero para una hermana igual el paquete porque pues ella utiliza también la línea año y pues convenía agarrar la promoción también en 600 pesos que la dejó es también está y esta mascarilla pues esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo los invito a suscribirse cuídense mucho nos vemos pronto bye bye